Las primeras acciones, el tema de seguridad, hoy quiero que los ciudadanos sepan que todos los elementos, que todos los policías son sus amigos, son para ayudarse y que lejos de eso pues creamos esa confianza nuevamente en la adquisición de más patrullas, en el tema de los sueldos, mejorar los sueldos y las bases para todos ellos, equipamiento para todos ellos y pues empezaremos a dispersar patrullas en algunas comunidades más grandes de los ciudadanos más grandes de la casa.